Te doy la bienvenida a esta breve meditación muy relajante con cuencos tibetanos. Busca un lugar tranquilo y acomódate. Puedes encender una vela o incienso para favorecer la serenidad de la atmósfera. Suelta un poco tu cuerpo y cierra los ojos. Si notas alguna tensión, libera esta zona y acomódate de nuevo. Centra la tensión en tu respiración. Inhala profundamente por tu nariz. Exhala por la boca, soltando todo el aire. Inhala de nuevo. Y exhala soltando suavemente, liberando toda preocupación, todo bloqueo emocional. Inhala y exhala, liberando cualquier carga. Inhala, suelta, siéntete libre. Relajado, relajada. Ahora permite que tu respiración acontezca de forma suave, orgánica y equilibrada. Enhala. Toma consciencia del efecto vibracional que te produce el sonido de los cuencos. purificando el aire que respiras oxigenando tu cuerpo presta atención a sus armónicos estos favorecen el lineamiento de los centros de energía permitiendo que ésta fluya si se presenta cualquier emoción obsérvala un instante y déjala ir redirigiendo de nuevo la atención al sonido de los cuencos y del agua fluyendo permite que este flujo de agua se lleve consigo todo lo que no te pertenece se hagan por el agua fluyendo y de que este flujo de agua se hagan por el agua fluyendo y de que este flujo de agua se lea la risa y se lea la risa Permite que estos sonidos penetren en cada poro de tu piel. Que su vibración recorra cada fibra y cada célula de tu cuerpo, restableciendo tu organismo, devolviéndole el equilibrio y la salud perfecta. Gracias por ver el video. Permite que tu mente se aquiete y date permiso para sentirte completamente relajado, relajada, con una sensación de paz y tranquilidad. Una sensación de bienestar, de calma y serenidad. Permanece unos segundos más disfrutando de este momento. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!